La historia de mi vida Comenzando con tu falso amor Tú te fuiste con él Ninguna carta encontraré Ni siquiera un adiós Me cansé de esperar Que algún día tú volverás Tú y yo no puedes ser Por eso Dios te mandó Para estar junto a él Ya no lloraré por ti Ninguna lágrima jamás Mis sentimientos se han ido Con tu falso amor Ya no lloraré por ti La historia de mi vida Comenzando con tu falso amor Tú te fuiste con él Ninguna carta encontraré Ni siquiera un adiós Me cansé de esperar Que algún día tú volverás Tú y yo no puedes ser Pues oh Dios te mandó Para estar junto a él Ya no lloraré por ti Ahora que tú estás con él Tú mereces que te olvide Te deseo buena suerte Ya no lloraré por ti No lloraré por ti No lloraré por ti